El Gigante de Hierro Soy, soy un gigante de hierro Soy, soy un gigante de verdad Y un hechizo logrará que yo te deje de amar Mil envidias penséan, soy un gigante de verdad Por ti, por ti, por ti Y toquele mi resurrección Soy, soy un gigante de hierro Soy, soy un gigante de hierro Y un hechizo logrará que yo te deje de amar Mil envidias penséan, soy un gigante de verdad Por ti, por ti, por ti Y un hechizo logrará que yo te deje de amar Mil envidias penséan, soy un gigante de verdad Por ti, por ti, por ti Y un hechizo logrará que yo te deje de amar Y un hechizo logrará que yo te deje de amar